Para garantizar la participación política de las mujeres en un contexto libre de violencia, el Instituto Nacional Electoral cuenta con el Protocolo para la Atención de Primer Contacto y el Análisis de Riesgo para mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género. Gracias a este protocolo, el personal del INE cuenta con las herramientas necesarias para atender a mujeres que han sufrido violencia política, sin revictimizarlas y brindando apoyo expedito. Yo destacaría tres impactos en particular para las mujeres. Lo primero es que garantiza, como te decía en un inicio, que no se revictimize a las mujeres denunciantes de violencia política contra ellas por razón de género y nos ayuda también entonces a tener un personal no solamente que esté sensibilizado, sino capacitado para atender a estas mujeres. En segundo, nos da la oportunidad también de adoptar esta metodología que nos permite detectar las características contextuales de cada mujer y con eso poder dictar medidas que sean verdaderamente eficaces y oportunas. El protocolo brinda una ruta de trabajo para proteger la seguridad e integridad de las víctimas y garantiza una atención oportuna, diligente y eficiente a las víctimas de violencia. Este protocolo permite dar cumplimiento a la atribución que tenemos como instituto de poder realizar análisis de riesgo y en todo caso ordenar las medidas de protección hacia las víctimas, al igual que elaborar planes de seguridad idóneos para que las mujeres se sientan seguras de ejercer sus derechos político-electorales. El protocolo establece los ejes rectores para brindar la atención de primer contacto, elaborar un análisis de riesgo, definir la necesidad de medidas de protección y finalmente determina un plan de seguridad en caso de requerirse. El protocolo se activa cuando llega una denuncia, una queja a la unidad técnica de lo contencioso o alguna de las áreas del instituto, puede ser juntas locales, juntas distritales o cualquier área. Y entonces se empiezan a identificar de la misma denuncia algunos factores de riesgo. En estos casos se manda al grupo disciplinario para que la analice. Este grupo multidisciplinario se conforma por una abogada experta en seguridad, una psicóloga, una trabajadora social y una politóloga. Ellas analizan el caso en concreto y entrevistan a la víctima para poder ahondar en su situación y con esto hacer este análisis de riesgo para conocer las consecuencias que ha tenido esta violencia en su persona y en su entorno. Desde su puesta en marcha en febrero de 2022, el protocolo ha atendido a 21 víctimas de violencia política. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral enfrenta el reto de lograr un mayor alcance. Este protocolo se ha tratado de hacer accesible para diversas mujeres, en particular para mujeres indígenas. Entonces, ha sido traducido a lenguas indígenas como náhuatl, mixteco, zapoteco, tsetzal. Sin embargo, creo que hay que hacerlo más accesible para todas las mujeres en su diversidad y con eso me refiero también a mujeres con discapacidad. Hay que pensar en hacerlo accesible para mujeres a lo mejor con una discapacidad visual o auditiva. Creo que es el siguiente paso que tenemos que dar. La otra cuestión es escuchar también a las víctimas que han hecho uso de este protocolo. Me parece que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y tener esta retroalimentación para que nos indiquen puntos muy exactos de mejora y nosotros podamos impactarlos en el protocolo. Con este protocolo, el Instituto Nacional Electoral trabaja para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en un ambiente libre de violencia. Es un documento inédito. Primero, eso hay que decirlo con todas sus letras. Y segundo, además de que nos permite darle acompañamiento a las mujeres que denuncian violencia política contra ellas por razón de género, también particularmente nos ayuda a actuar con sensibilidad ante este tipo de denuncias y sobre todo de manera muy eficaz. ¡Gracias!